me viene a contacto diario ay mamá gracias por este cafecito que dice contacto diario es bueno una taza exclusiva para nuestro invitado una taza exclusiva bueno, tú no sabes que lío señores, ven adelante mi hermano Sergio Romero que suena por ahí bueno hay problema tengo mucho que no lo veo se está haciendo su kelly, su vaina todavía no, no, no ni tinte tampoco como Víctor no, nada de eso Luis, que bueno que estás con nosotros cuéntanos ya en tu función como director provincial de salud, hablamos un poquito de cómo anda la pandemia aquí en la provincia de Duarte, sobre todo ya en la recién iniciada gestión tuya como director provincial en el día de hoy ya aproximadamente a las 9 que terminan de darnos los informes cada centro de aquí el centro de Guisa y los cuatro centros médicos que trabajan con pacientes con COVID el siglo XXI el Materno y Neme y el Nacional y a las 9 es que se hace el corte y ahí nos dicen si fallecieron personas ayer por el COVID también las otras causas y de cuántas personas tenemos hospitalizadas al día de ayer teníamos 38 personas hospitalizadas 5 en UCI solamente y no habíamos tenido fallecimiento por el COVID el miércoles porque el informe de ayer revela los datos del miércoles la situación es alentadora hoy tenemos un operativo en Génimo, Cenoví y Aguayo y también tenemos otro operativo en Pimentel porque en las muestras que se tomaron al principio de la semana encontramos 5 pacientes positivos con COVID en Pimentel y hoy se les va a dar seguimiento a todos los familiares y las personas alrededor de esos pacientes para tomarles su prueba PCR eso va a ser hoy en Pimentel además de seguir trabajando con las instituciones gubernamentales haciéndoles pruebas PCR a todo el personal y hoy vamos a estar trabajando con todo el personal de ProSol y de Tarjeta Solidaridad hacerle pruebas a todo el personal y así día a día darle seguimiento a las demás instituciones para revisar y ver dónde están los casos y así mantener la medida ponernos seguros y mandar a la población a que adapte las medidas tomadas por nuestras autoridades y que respeten el distanciamiento social pero la posición es alentadora tenemos cada día mayor número de camas vacías porque la población se está cuidando amén de ciertos sectores de la población que de noche ustedes saben que hace su fiesta y su cosa pero eso no nos toca a nosotros resolver eso eso te iba a decir en un comentario que hicimos nosotros cuando se extendió la cuarentena a partir del lunes yo dije lo que siempre cumplimos vamos a cumplir lo que no cumplen no van a cumplir nunca ni con extensión ni sin extensión no van a cumplir son las personas que prácticamente son los que van a mantener la pandemia vigente como dice Luisito nosotros que tenemos yo sí entiendo que a pesar de haber sido el primer municipio aquí en San Francisco golpeado fuertemente por el COVID así mismo va a ser el primer municipio que va a salir del COVID ya se están tomando medidas inclusive para que ya los centros médicos privados y el hospital San Vicente de Pau comiencen a procesar aquí las pruebas PCR y no tengamos que estar enviando interdiario a Santo Domingo todas las muestras que se toman y entonces esperar de cuatro a cinco días para los resultados vamos bien encaminados también tenemos propuestas de que ya antes de finalizar el año probablemente en noviembre es una propuesta de que algunos centros colegios privados comiencen las clases semi presencial o sea una parte de los niños un día y otra parte otro son propuestas que le estamos haciendo al Ministerio de Salud para iniciar aquí en San Francisco de Macorís como ciudad modelo porque somos la que primera nos contagiamos del virus y también la que más rápido está saliendo del virus eso es un buen aliento pero también queremos decir a la población que no es para que se ceda en la el alineamiento para que sigan haciendo fiestas exactamente para agudizar las medidas ah Luis Carita se llama viejo Luis con respecto ya como director provincial de salud quisiéramos saber tu opinión con respecto a la flexibilización del toque de queda que es casi seguro inicie el próximo lunes la opinión de Luis con respecto a lo flexible que van a ser las autoridades ya a partir del próximo lunes mira las pandemias y la historia lo dice las pandemias se terminan cuando le da prácticamente a todo el mundo todavía no tenemos una vacuna contra el COVID todo está de prueba el COVID se va a terminar cuando le dé a todo el mundo el que se descuidó se lo va a llevar el COVID y el que se protege se va a quedar vivo el que mantenga sus niveles de defensa bien alto va a tener como su organismo enfrentar el COVID si no pregúnteselo a Romero que está por ahí vamos a cuidarnos vamos a alimentarnos vamos a esperar eso hasta que la vacuna llegue y cuando la vacuna llegue entonces todos los niños que nazcan entonces lo vamos a vacunar contra el COVID pero mira es una realidad de lo que dice Luisito que si tú te fijas como fuimos los primeros así mismo vamos a hacer lo primero en disminuir las cosas porque ya los contagios son tantos que ya el efecto que puede tener el virus en la población disminuye su letalidad pero no así su infectividad o sea se puede infectar fácilmente pero la letalidad ha disminuido bastante y es una lógica de la pandemia pero lo que nosotros al mundo entero lo que requiere o quiere es que haya una vacuna que ya cese por lo menos por tres meses el proceso de un infectado tú me entiendes ya de ahí en adelante pero una vacuna a la carrera una vacuna mínima requiere varios años de prueba dos años tres años dos años tres años de prueba o sea que todavía aunque aparezcan vacunas y digan que están listos la disminución va a ser para que le diga a todo el mundo así mismo es vamos a hablar ahora Sergio Romero amigos televidentes hablamos con el director provincial de salud ahora vamos a hablar con el dirigente político el director de empleo Nelson Rosario Socia Luis ¿cómo va el asunto del PRM a nivel local a nivel de la de esta zona que es la que nos compete con respecto a los nombramientos y a la base del partido que sigue reclamando buscando espacio para que lo coloquen en este que es su gobierno y tiene todo todo el derecho a reclamar que se le coloque porque para eso trabajaron 16 años de la gatera nuestro presidente en una actividad de ayer pero dilo en serio Luis porque en serio Luis lo dice y se sale como el asunto de la zona de la zona de la zona mira nuestro presidente en el día de ayer habló sobre eso le hicieron la misma pregunta y le dijo a su dirigente que se estuvieran tranquilos que va a haber espacio para todos óyeme el PLD se creó tantas botellas y tantos cargos que nosotros tenemos espacio para todos los dirigentes del partido pero para cambiar la botella no 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 con funciones en la administración pública te voy a poner un ejemplo yo encontré en la nómina de salud pública un señor en la dirección provincial en la dirección provincial revisando la nómina yo encontré un señor Jerón síndico de Guaraguao del PLD que tenía un sueldo como promotor social de 50 mil pesos en salud pública siendo alcalde ¿aíste serio? y yo sin nombramiento y yo sin nombramiento y tú sin nombramiento ¿verdad serio? esas son de las cosas que no se pueden permitir ahora todos los días repite eso Luis repite eso atención serenor.com.do Luis Nelson Rosario social director provincial de salud encontró en su nómina cuando llegó revisando el síndico el alcalde de Guaraguao te voy a buscar la foto te voy a buscar la foto del alcalde ¿qué hora le puso que tenía? supervisor de salud pública supervisor de salud siendo alcalde ¿con un sueldo? con un sueldo de 50 mil pesos no Luis tenía el síndico míralo aquí míralo aquí tú me acercas tú me le haces un close mira vamos a hacer maravillas ahí como dirías José gradúate momia como dice mira ese señor míralo ahí ese es el alcalde ese es el alcalde actual no 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 él salió él salió ya de la alcaldía ok salió pero ese lo cogiste ese señor tenía un sueldo de 50 mil pesos yo pensé que tú me iba a mostrar la nómina donde le estaba registrado no 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 pero te lo estoy diciendo yo ok ok a fe cierta porque yo fui que lo encontré y lo mandamos a quitar esa tarjeta inmediatamente entonces mira ¿cuánto era que cobraba? 50 mil pesos ganaba más en salud que ganaba con la alcaldía oye mira todos los dirigentes del partido deben ser pacientes porque nosotros lo que tenemos es un mes y algo y ahora mismo la comisión de transición encabezada por el ingeniero Olmedo Cava Romano y el senador Franklin Romero yo soy parte de un equipo operativo que estamos trabajando con eso están trabajando colocando las cabezas de las instituciones en Santo Domingo después que se colocan todas las cabezas por ejemplo se coloca el director regional de educación los directores de distritos y ahí debajo viene todo el personal que son espacios políticos que van a ser cambiados entonces tenemos que ubicar primero las cabezas y luego llenamos el grueso de dirigentes ahora hay instituciones ya que tenemos la cabeza como donde yo estoy ya se han ido haciendo los cambios con la persona que está recomendada por el partido y eso viene a hacerse poco a poco porque nosotros vamos a durar en eso hasta diciembre eso es poco a poco que se hace además tiene un personal que está en la administración pública que hay que darle sus prestaciones laborales y un reguero de cosas que el gobierno debe prepararse para todo eso además tú no puedes desarmar una institución completa porque ¿cómo funciona? con personas tú no puedes además yo asumo que hay un personal ahí también que no es que sea indispensable pero es importante que esté ahí para por ejemplo tú tienes esta empresa Telenor tú no puedes de un día a otro cancelar todo el personal de Telenor y meter un personal que no se haya capacitado de acuerdo a lo que se hace aquí para que la planta siga funcionando de manera normal entonces son cosas que se van haciendo poco a poco pero los dirigentes del partido sí deben entender que todas las posiciones se están trabajando con los perfiles profesionales que requiere cada cargo porque es muy fácil tú puedes ser el dirigente más encumbrado de una zona pero tú no tengas ningún tipo de preparación profesional tú sabes Nelson que lo que dice Luis que lo que dice mucha gente que al momento que en la campaña ahí no hay perfiles para elegirlo para ser por ejemplo los dirigentes entonces eso es lo que reclama la base entonces para yo estar buscando en un sector determinado votos y aglomerando gente ahí no se me exigía ningún perfil la cosa es que cada quien tiene que adaptarse a su realidad entonces usted no es ingeniero usted no puede pretender que lo nombren en obra pública como supervisor de ingeniería ni en INAPA te voy a poner un ejemplo para Pablo en INAPA en INAPA se dispuso que todos los directores de las oficinas de INAPA sean ingenieros tú comprendes entonces si en Pimentel tenemos una oficina de INAPA que se está pensando hacer una reparación general de todo el acueducto y un proceso de alcantarillado nuevo en Pimentel por eso pusieron un ingeniero en Pimentel tú entiendes entonces quien va a salud o debe ser médico o debe ser odontólogo o debe ser enfermera o debe ser trabajador de la salud debe ser un profesional del área de la salud entonces tú puedes ser el más encumbrado dirigente político tener un espacio grandísimo a nivel político pero si no tiene pero tú debes entender que si tú aspiras por ejemplo en el área de la salud que el sueldo normal de un médico en el área de la salud son 50 mil pesos tú no puedes pretender en el área de la salud si tú tienes un nivel profesional de ese tipo gana más que un médico tú comprendes tú puedes ser coordinador o jefe de una zona y si tu perfil político te dice que tú solamente califica para ser mayordomo de una escuela o para ser supervisor de almacén o en mantenimiento tú no puedes pretender tener un sueldo de un ingeniero o de un médico entonces eso y no lo digo yo eso lo dice nuestro presidente Luis Abinader son las normas de perfiles para los nombramientos de los cargos gubernamentales cada quien que se adapte a su perfil a menos que tú seas exalcalde como Gerón ¿cómo que llamo? a menos que seas como Gerón como Gerón sí que dejó la alcaldía se le quitó eso el dinero Luis la situación del hospital San Vicente de Pau y que se prendían todos los papeles ¿cómo es? sí yo no sé me parece que el doctor Ureña dio unas declaraciones director del hospital con respecto a eso ahora yo lo que sí sé que el día antes del incendio la regional de salud le había solicitado a ese mismo departamento un informe total de toda la gestión ahora yo no sé que es raro inmediatamente le solicitan el informe al otro día se prende la oficina del hospital eso hay que revisar sí señores yo asumo que se está investigando y se darán los resultados se darán a conocer claro que tiene que hacer ahora lo que sí principalmente ahora eso que tú dices de que hoy se lo solicita según tengo entendido no sé si el doctor Rodríguez ya lo ha dicho públicamente pero la la deuda de la regional de salud oye Romero ronda los 122 millones de pesos por ahí tantísimo en salud pública yo encontré una deudita solamente de 650 mil pesos tuve la suerte que ahí había una la doctora Sánchez militar que desde que el doctor Morissetti salió en licencia por el COVID entró ella y ella se dedicó a pagar deuda esa fue la suerte porque cuando ella entró la deuda era de 5 millones aproximadamente y ella con los subsidios que le entraron se dedicó a pagar es verdad que pagaron mucho en televisión en radio muchísimas cosas unas deudas aquí no llegó serio kilométricas de fotocopia de comida un regalo costa pero amén fueron cosas que se usaron con el COVID tú entiendes pero gracias a esa coronela entonces encontré la deuda más chiquita pero mire encontré la institución con un solo vehículo funcionando de 5 un solo una institución con un local solamente pintadito pero un local infuncional para la institución sin un área de almacén sin parqueo en una zona en los rieles que cuando hay lío es hasta difícil acceso o sea yo pensaba que eso lo habían mudado para la salida no 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 en la salida está la regional de salud ya sí hicimos la petición allá al ministerio de salud para que nos alquilen otro local porque eso es alquilado y nosotros estamos en un local más adecuado y donde las oficinas y ya se está procediendo a eso ya no no ya se hizo la solicitud ya inclusive ya se van a venir a chequear varios locales que nos están alquilando para ver si hacemos el cambio de las oficinas siempre y cuando se pongan de acuerdo los dueños de los locales y el ministerio allá de salud si no se ponen de acuerdo no quedamos ahí porque que se va a hacer pero pero las condiciones principalmente vehicular donde nosotros necesitamos diario cuatro vehículos en la calle uno que lleva la prueba del COVID a Santo Domingo otro que le da seguimiento por ejemplo a los 187 pacientes que tenemos ahora mismo aislados en su casa que hay que darle seguimiento a todos para ver como está otro que por ejemplo andaba hoy haciendo una ruta donde todos los pacientes de tuberculosis de la provincia entera van tres otro vehículo que sale a Pimentel a Génimo a Cenoví hoy hacia los operativos de toma de muestras entonces ya van cuatro vehículos y nada más encontramos uno sin batería y sin una goma entonces que se está haciendo en la dirección provincial bueno ya hicimos la solicitud de que nos envíen más vehículos hicimos el descargo ya de los vehículos que nos servían y poner a funcionar en los talleres los otros vehículos que puedan funcionar pero dándole la gracia primero a la gente del ejército a los militares que nos están facilitando diario dos camionetas con los militares para hacer el trabajo y también a mi hermano Frank Ventura de Agricultura que también me está apretando otra camioneta tenemos funcionarios es interesante lo del ejército porque para cuál es la guerra utilizan los vehículos que tiene el ejército no pero oye una cosa lo que el ejército está utilizando no son de ellos es obra pública también pero se están trabajando por la cuestión de la pandemia pero si no fuera por ellos no pudiéramos estar funcionando y haciendo lo que debemos de hacer entonces hay que trabajar para dotar esas instituciones de vehículos y que esas instituciones los cuiden como tal o sea eso es lo que no es que mira es que se mueve mucho la región se tiene que mover mucho los brotes aparecen de una manera espontánea cualquier cosa cualquier investigación lo que pasa es que nosotros tenemos una provincia demasiado extensa nosotros llegamos hasta los altices es el problema cuando hay que hacer una ruta hasta Laguna Cristal tú te imaginas ah pero el presupuesto de la provincia es bueno el presupuesto en la provincial óyeme yo revisé los datos financieros y la provincial en lo que va de año le han hecho cuatro subsidios de aproximadamente 800 mil y pico de pesos a proponerse entonces que no pase nada Luis óyeme oye algo cuando yo fui alcalde en Pimentel yo recibía dos millones de pesos y yo hice bajo techo funeraria hice hice parque en comunidades hice cancha en comunidades compré camión compré motores para recoger basura compré ambulancia compré camión de bomberos y el dinero me dio todo lo que faltaba administración si a ti te dicen Víctor tú nada más vas a tener 20 mil pesos para mantener tu hogar y tú eres buen administrador tú con ese 20 mil pesos subsiste y lleva la vida bien y tú te adaptas a tus posibilidades aquí lo que falta es eso no malgastar los recursos del estado si nos ponemos todos a tono y no se malgaste el dinero del pueblo esos 800 mil pesos dan ahora lo que yo le pido es que lo manden todos los meses porque entonces no van a dar ok entonces tenemos garantizado que ahora la provincia regional la provincial de salud va a funcionar no 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 ella estaba funcionando espérate pero funcionando Luis sin vehículo funcionando oye 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 porque te voy a decir algo ese equipo COVID que hay aquí es un equipo que políticamente aunque no sean dirigentes de nuestro partido el equipo está protegido por nuestras autoridades son aproximadamente 13 personas que tienen la mejor preparación del país con respecto al COVID esa gente han seguido haciendo el mismo trabajo desde febrero pero yo no me refiero a eso Luis me estoy refiriendo a que estamos hablando de que encontraste la dirección provincial sin vehículo con deuda entonces por eso que estoy diciendo o sea no vamos a arreglarlo ahora por esa parte si está mal ah exacto por la parte ya de la parte de y te dije que encontré menos deuda por la coronela sí porque Luis estoy diciendo que estamos en principio comenzamos a hablar con el director provincial de salud mucha gente en licencia porque la gente lo que más rápido se enferma una gente cuando el gobierno va a cambiar todo el mundo es licencia todo el mundo coge licencia iniciamos hablando con el director provincial de salud ahora estamos hablando con el dirigente político con el dirigente del PRM Luis que es lo que pasa con el doctor Díaz no tengo yo no trabajé directamente la campaña con el sector salud ese sector lo dirigieron el doctor Rodríguez y el doctor Antigua espérate junto también con el doctor Sarante como yo lo que fui en la campaña fue director de finanzas de la provincia y también fui supervisor de la zona de Pimentel yo no me meto en esos asuntos de los médicos aunque yo esté ocupando un cargo médico pero déjame decirte que este cargo que yo ostento director provincial se le ofreció primero al doctor Sarante y dijo que no lo quería se le ofreció al doctor Antigua y dijo que no lo quería atención atención telenor.com y por último Rodríguez me dijo Luisito si esta gente llamando a Rodríguez rápido manden el currículo y entonces mandó el mío para la capital y yo ni sabía que estaba puesto ahí a mí me llamó Rodríguez y un día me dijo Luisito porque yo estaba aspirando a ser viceministro de salud porque yo te voy a decir algo el más viejo con Luis aquí soy yo yo tengo 13 años con Luisito y todos los equipos de campaña de aquí de la provincia la mayoría fueron personas que fueron llevados por mí ¿a qué que tú aspiras? no aspiraba ¿a qué que tú aspiras? ya yo aspiraba porque ya yo estoy aquí en la provincia a viceministro de salud pero si te llaman bueno si me llaman y me dicen venga para acá me voy para allá y ponemos otro aquí donde yo estoy tú entiendes pero decidí no inmiscuirme en ese problema de la dirección del hospital de aquí porque ellos son los que conocen su gente que están ahí y a quien ellos entiendan que deben de poner entonces no me voy a meter en eso bueno Luis nosotros de verdad que agradecimos te puse un gancho ahí te puse un gancho si si serio hoy es viernes y nosotros siempre y te voy a decir algo cualquier médico puede dirigir el hospital San Vicente Pabllo siempre y cuando sea un médico del partido ahora lo que nosotros no podemos permitir que la dirección actual siga haciendo las cosas pero no por concurso la dirección del hospital no 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 tú sabes que el PLD lo que más es concurso amañado hizo con educación puso todos los todos los jefes regionales de educación y que por concurso pero ellos mandaban 20 a concurso entonces le decían eres tú así mismo han hecho con salud entonces fueron concurso amañado fuera de ley tú comprendes para el hospital va un médico del partido sea cual sea pero tiene que ser un médico del partido bueno en serio nosotros los viernes hacemos un programa live pero yo creo que el más live de todo ha sido hoy con la presencia de Luis un live pero en serio llévate de las risitas de Luis es en serio que usted está diciendo la cosa Luis gracias hermano por estar con nosotros en este contacto a ti no te ha dado el COVID todavía no gracias a Dios que no ni a mí tampoco a ti tampoco ustedes están los dos pasados de edad ustedes tienen que cuidarse por eso estoy aquí en esto que estamos cuidando así que gracias Luis por estar sabe que este espacio está abierto aunque nos dio trabajo tenerte sentado ahí pero yo espero que ya le hicieron la prueba de COVID a todo el personal de aquí de Telenor perfecto bueno estamos a la disposición de ustedes cualquier cosa que ustedes necesiten cualquier información y cualquier persona de fuera que lo contate a ustedes que necesite hacerse una prueba rápida o una prueba PCR puede dirigirse o llamar a la provincial de salud que tenemos pruebas rápidas y pruebas PCR es suficiente para toda la población o sea ya no hay por qué si usted no tiene con que haya referencia o otra parte hacerse una prueba teniendo que pagar vaya a salud pública que nosotros se la hacemos porque las pruebas están ahí y son para la población así es Luis gracias por estar con nosotros y ustedes pues manténganse ahí porque a regreso venimos con los comentarios